Música Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video más para el canal Sabe, pero este tiene una diferencia a todos los anteriores ¿Y sabes por qué? Porque, porque este es nuestro último video del año 2018 No, no pienso que de todavía, solo de este año Solamente de este año 2018 Posiblemente estés viendo este video en año nuevo O tal vez antes de año nuevo Un día antes o después Exacto Exactamente queremos hacer este video para explicarles, decirles Y agradecerles Agradecerles más que todo Porque estamos muy muy agradecidos Me conto agradecidos Formar esta familia, ¿no? Y con cada uno que poco a poco Vas a estudiarnos y todo eso Y gracias Y muchas gracias por el apoyo que nos brindaron Durante este año ¿Qué tienes que decir? Y bueno, muchas gracias a todos los suscriptores Y a todos los que nos están viendo Y a los que aún no se han suscrito a este canal Que esperas para suscribirte aquí abajo Que solamente le das el botón Suscribirse y listo Eres por más parte de nuestra familia de JTM Sí, muchas gracias Les voy a seguir diciendo muchas gracias Reconto gracias Bueno, creo que ya ¿Cuánto tiempo estamos? Un año y cuatro No Sí, un año y medio aproximadamente Grabando videos para ustedes Grabando videos para ustedes Y sí, nos han estado apoyados Nos han dado ideas Para hacer más videos Nos han dado motivación Para hacer más videos Exacto Nos han dado iniciativas Nos decían Hagan esto Hagan aquí No me gusta Pero siempre hay comentarios buenos Comentarios malos Negativos Positivos Como todo un poco Pero Está bien Está bien Y como ustedes vieron Tal vez no empezamos con mucho esto Tampoco estamos Muy altos Se podría decir Vamos por los 520 Creo que ya por los 30 Gracias Muchas gracias Gracias Vieron que poco a poco Tal vez estamos progresando Formando nuestra familia en sí Porque eso es lo que tratamos en YouTube Tener nuestra familia Que ya una vez que se suscriban ustedes Ya son parte de nuestra familia Que es JM Y gracias por pertenecer a esta linda familia Y hermosa Y nada más en serio Tengo ganas de llorar así Mamá Qué cosas Y bueno Vamos a mandar No En sí Nosotros no vamos a mandar esas dos Automáticamente Esos nombres van a aparecer Porque vamos a hacer una recompilación De todos los videos Los mejores videos Ajá Y mientras Este transcurriendo el video Sus nombres van a aparecer Acá abajo Sí Aquí sí te van a aparecer Es como un saludo Y también un agradecimiento A las personas Que nos están siguiendo Y aún están siempre activas En nuestro canal Y bueno Y sin nada más que decir Gracias a todos Espero que la paz De un feliz año nuevo 2019 Que sus expectativas Metas Y todos los que sus sueños Cumplan Sigan adelante Muchos éxitos Bendiciones Detrás de la pantalla Que me estás viendo Tú o tú Tal vez Señorita Señora O la familia Que me esté viendo Ahí Pues Bueno Felicidades para todos ustedes Y un feliz 2019 Que ya se viene Y a seguir Adelante Nada más Bueno y sin nada más Que decir Nosotros nos despedimos Hasta aquí 2018 2019 Empezamos Nuevas Nuevas metas Nuevos proyectos Exacto Así que Nos vemos En el 2019 Cuídense chicos Y gracias por todo Y gracias por ver José y mi joven Yeah, 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 yeah La noche entera Va a empacharme con la casa entera Dile a mi tía que no como como ella Ella es cualquiera Yo soy tu ballena Y gracias por ver Así que juegan con chispitas, ¿eh? Dos pitas, ¿eh? A ver, usted hará más de plupi ¿Cómo se va a hacer? ¿Y eso? ¡Ven como macho pecho en Perú se reviente en sexta jugada! ¿Estás listo? No, no... De una... De una... Una, dos, y... ¡Bienvenidos a La Cripta! Dame tu cosita 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 ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién es? Ah, hijito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame, ¿cómo? A ver, cuéntame, ¿cómo tiene el colecho? Lamentamente se iba a decirte Pero tengo... Una buena noticia Y una mala A ver, para que no escuchen la... La buena noticia, a ver La buena es que... Fidulais Ya no voy a estar solo Ya no voy a estar solo Ya no voy a estar solo Sí Me gusta... Ah, seguramente va a ser otro perrito Bueno, y la mala... La mala es que... Que... R probablemente ¿Cero? Depende o puntos al profe... No, voy a tomar perro No, voy a tomar perro No, voy a tomar perro Esta moneda Esta moneda Esta moneda Esta moneda Que desaparezca Ahora sí Uy, no mames, wey Mira, mira, mira Síguete, síguete, síguete Síguete, síguete No, 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 no sale SALE no puedo ope tenemos que grabar Y sal espera mi cabezo sal Salto 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 ¿Estás viendo esta botella? Te lo acabo en tu cabeza ¿Estás en tu cabeza? ¿Estás en tu cabeza? ¿Estás en tu cabeza? ¿Estás en tu cabeza? Agárame esta botella Agárame 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 que me caigo Puta que me Pasa por todo Causa Rápido Causa Causa ¿Qué estás haciendo? Pelea Ahora si vamos a ver si Nomo Esta en línea Bueno por lo que veo Noma me insiste en línea wey Vamos a llamarle a ver Esperen esperen Vamos a llamarle a Momo ¿Qué tal me contesta? Él me contestó wey ¿Cómo? Corte corte esto No No Ven 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 Te coa lo soy yo Te estoy diciéndole Te estoy diciéndole Que hagas sonido No puedo hacer No puedo hacer Esto da ranking Vistas ¿No? Quistes vistas Cuidado Tres Te estoy média ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!